Más que nunca. ¿Listos chicos? Ok, enseñanos por favor. Venga. Señora Lucero, pues yo creo que no cabe de felicidad, pues hoy se inicia, o sea, hay que hacer un gran proyecto, ¿no? Pues sí, a mí cada proyecto me emociona muchísimo porque es el esfuerzo de mucho tiempo para poder llegar al primer día de grabación, ¿no? O sea, es decir, llevamos con esta novela casi, trabajándola casi un año. Y es que esto empieza cuando empezamos a escribir los libretos, ¿no? Y entonces llegar al primer día que grabas es como padrísimo porque se está haciendo, o sea, empiezas a ver como la realidad, a pesar de que hemos tenido talleres y que empiezas a ver a los personajes, a los actores haciendo su personaje y se empieza a consolidar todo, pero pues es hasta el día que empiezas a grabar cuando se solidifica. Claro, a mí lo que me gusta mucho de su trabajo, señora, es que se preocupa por contar historias reales, ¿no? Historias que nos podrían pasar a las personas cotidianas, esas historias que nos gustan. Pues lo que pasa es que yo creo, o sea, yo hago lo que a mí me gusta que me cuenten, ¿no? Y creo que algo que sí, para mí, importantísimo es que te puedas identificar con los personajes, que puedas sentir lo que ellos sienten, ¿no? O sea, es decir, finalmente todos en la vida tenemos una serie de problemas y tenemos, todos nos enamoramos, a todos nos falta dinero, a todos nos corrieron de un trabajo, a todos nos pasa eso. Y que te puedas identificar con los personajes que les suceden esas cosas me parece como fundamental. Ahora Oka mencionaba y le daba esa gran alegría de que decía, qué bueno que una mujer fuese la que me diese este protagónico. Bueno, yo creo que, o sea, es decir, que ya lleva una carrera que va en ascenso y bueno, pues a los jóvenes hay que darles esa oportunidad porque van a poder, o sea, seguir un poco todos los actores que teníamos. Ya no pueden protagonizar porque ya tienen más de 50 años. Y tal. Lo lindo de esta carrera es que siempre tendrás trabajo. Si eres un buen actor, toda la vida vas a tener trabajo. Qué padre. Y además de que ha conformado un muy buen reparto, reparto de primeros actores, nuevos rostros. Yo estoy muy contenta porque tengo primeros actores en los personajes más, este, los que te sostienen y esos los dan un sostén a los jóvenes para que puedan salir adelante y que puedan realizar sus personajes mejores. Y entre los jóvenes, tengo jóvenes que los van a sorprender muchísimo por sus actuaciones, ¿no? Yo tengo muy buenos actores. En el enero ya estamos santos. En el 23 de enero estaremos al aire por el canal de las estrellas. ¿Cuántos capítulos no se van? Van a ser 80 capítulos de una hora. Perfecto. No, perdón, disculpa. 90 capítulos. Y hay una temática un poco cortesona, ¿no? No, que no es el almiramiento.